A Córdoba la construimos todos los días. En la capital provincial, el gobernador Juan Esquiaretti anunció la adquisición de más de 2.700 domos de última generación tecnológica con un monitoreo eficiente y en tiempo real. Estos dispositivos se suman a los que ya funcionan en las principales ciudades de la provincia en un trabajo conjunto con los municipios y la empresa Caminos de las Sierras en los sectores donde tiene jurisdicción. Una inversión de más de 5.300 millones de pesos para que Córdoba siga a la vanguardia en la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad pública. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.